Tu me fascinas, tu imagen domina todo mi tiempo mujer Yo quiero ser el hombre en tu vida, el aire que suspiras como ya eres en mi Quiero tenerte y quererte como nunca te han querido mujer Yo quiero ser el hombre en tu vida, el aire que suspiras como ya eres en mi Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Sé que nunca te van a querer, con el mismo cariño que yo siento por ti mujer Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Quiero ser el hombre en tu vida, deseoso de verte lo que me pidas Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Un chance nada más, lo que quiero, un chance pa' decirte te quiero Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Quiero quererte así, quiero adorarte así, quiero tenerte así, acariciarte así Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Lo que sea eso yo no atrevo a hacer, porque para este hombre nunca habrá otra mujer Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Por estar contigo, ajá, para que vea como se ama cuando se quiere de verdad Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Yo sé que tú eres para mí, yo para ti, porque sé que tú sabes que yo tengo el sur Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Porque pagamos dos apartamentos y en uno solo cabemos dos corazón Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Ven a mi castillo, moncherí, ven a mí mami, ven a mí Sabrosura, para que mueva la cintura Arrebátame con tu cintura Enloqueceme, vete pa' acá Enamorame Con esa cara tan linda Castigame Tú me fascinas tú Arrebátame Con ese cuerpo Enloqueceme Con tu locura Enamorame Con tus besos Castigame Yo hago lo que sea Arrebátame Por estar contigo Enloqueceme Que yo te quiero morena Enamorame Y ya tú sabes, mujer, que yo por ti Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Yo hago lo que sea por ti, mujer Yo hago lo que sea por ti, mujer Yo hago lo que sea por ti, mujer, que yo por ti, mujer, que yo por ti egipo lo que sea por ti, mujer, ¿Qué pasa por ti? Gracias por ver el video.